El diario de Teruel presenta su colección de cuentos populares en DVD. Esta semana, Pedro y el Lobo. Érase una vez un pastor de Jaca que cuidaba tranquilamente de sus ovejas. Pero como estaba muy aburrido, se le ocurrió la idea de gastar una broma a sus vecinos. Así que empezó a gritar... ¡Que vienen las olimpiadas de invierno a Jaca! ¡Que vienen las olimpiadas de invierno a Jaca! La gente de Jaca se asustó mucho ante los gritos y comenzó rápidamente a construir infraestructuras. Que si polideportivos, que si vistas de hielo... Pero cuando ya lo tenían todo preparado, el pastor empezó a reírse de ellos y les dijo que todo era una broma. Se enfadaron mucho, pero como le había salido bien, volvió a las andadas y empezó a gritar... ¡Ahora sí! ¡Que vienen las olimpiadas de invierno! ¡Que vienen las olimpiadas de invierno! La gente estaba un poco mosca, pero por si acaso, volvieron a construir más y más infraestructuras. Y de nuevo el pastor se rió de todos y les dijo... ¡Otra vez habéis caído, inocentes! Entonces pasó por allí un miembro del comité olímpico y le dijo al pastor que pensaba hacer unas olimpiadas de invierno en Jaca. El pastor se puso muy nervioso y esta vez de verdad empezó a gritar... ¡Que vienen las olimpiadas de invierno a Jaca! ¡Esta vez es verdad, os lo juro! Pero los vecinos ya no le creyeron y nadie construyó nada. Y colorín colorado, a Jaca de nuevo no se lo han dado.